Esta semana que hemos cerrado, en la primera semana de diciembre, no hay ninguna zona básica de salud que supere el umbral de los 400 casos por 100.000 habitantes, por lo que no se van a adoptar medidas específicas y restrictivas nuevas respecto a la movilidad en ninguna zona básica de salud adicional. Por otra parte, revisando los datos que consolidamos a fecha de ayer, jueves 10 de diciembre, correspondientes a la incidencia acumulada de la semana 49, de las cuatro zonas básicas en las que tenemos todavía adoptadas medidas restrictivas, les informamos que en dos de ellas, en la zona básica de Barcelona, del municipio de Móstoles, y la zona básica de salud de Guzmán el Bueno, del distrito de Chamberí, en el municipio de Madrid, en ambas zonas se objetiva una disminución superior al 50% en la incidencia acumulada en los últimos 14 días. De manera que se confirma esta tendencia marcada descendente en ambas zonas. Si bien ha sido necesario seis semanas de restricción en la zona básica de Guzmán el Bueno y tres semanas en la zona básica de Barcelona, pero estas dos zonas quedarían a partir del lunes, día 14, liberadas de la restricción. No obstante, las zonas básicas del municipio de Madrid, de la Elipa, que corresponde a Ciudad Lineal, y de la Moraleja, del municipio de Alcobendas, a pesar de que muestran una tendencia favorable descendente, no alcanzan el nivel esperado en cuanto a la disminución de la transmisión. Por lo que vamos a prorrogar una semana más la restricción de movilidad. De manera que comenzarían, o sea, se añadiría una semana más de restricción desde las cero horas del día 14 de diciembre a las cero horas del día 21 de diciembre. Bueno, una vez más vemos cómo la responsabilidad individual, la responsabilidad de los vecinos que cumplen con las medidas de prevención básica realmente están ayudando a reducir la transmisión en estas zonas básicas de salud y seguimos insistiendo en mantener este mismo nivel de responsabilidad durante los próximos días y las próximas semanas, de manera que la actividad social sea la imprescindible. Muchas gracias. Gracias.